Advertencia, esta edición es un capítulo incómodo que marcará un antes y un después. Escúchalo con una libreta y con un nivel de autocrítica elevado. En esta edición de Creative Talks Podcast, hablamos de Elizabeth Holmes, Adam Neumann, Ana Sorokin, Simone Levieff en estafas y estafadores de la era de Internet. Entonces hay muchas cosas en juego como tú lo mencionabas. El tema de las estafas está proliferando no solamente por la cantidad absurda de imágenes que hay en Internet sobre lo que el éxito significa, sino al mismo tiempo también está promovida por la desigualdad de oportunidades que hoy hay en el mundo. Debido a esta misma burbuja de mentiras en donde incluso los gobiernos también están involucrados en esta gran mentira, hoy lo estamos viendo con lo que está pasando con Rusia. Es como todo mundo le está dando la espalda, aunque todo el mundo está en un punto económico no favorable. Es decir, los países están sufriendo inflación o incluso algunos hiperinflación. Aún con todo y eso, dada las circunstancias y la tensión que hay en este posible estallido de guerra, pues se dan el lujo de seguir sosteniendo la mentira a través de sanciones contra Rusia o inclusive decir que todo está bien y que no hay problema o incluso algunos se dan el lujo en lugar de invertir en temas prioritarios, pues dar, en el caso de Alemania, en incrementar el presupuesto de guerra. Analizamos a la economía del sufrimiento y lo que eso significa para el futuro de la humanidad. ¡Disfruta, analiza e inspírate para lo que será el resto de tu vida después de esta edición de Creative Talks Podcast! Estamos viviendo la disrupción más grande de la historia de la humanidad. Una en donde la creatividad y el desarrollo tecnológico son el centro de una revolución que lo cambiará todo. Y tú la estás liderando. Bienvenidos a esta ruptura del espacio-tiempo llamada Creative Talks Podcast. Creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Con Fernanda Rocha y John Black. Un podcast de Black Creative Intelligence presentado por BlackBot, BlackSchool y BlackBull. Creative Talks Podcast. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Creative Talks Podcast, el podcast donde hablamos de creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Como cada semana, me acompaña John Black, a quien le doy la bienvenida. Hola, Fernanda Rocha. Hola a tú que estás del otro lado. Esta línea del tiempo ha conspirado y nos tiene aquí enfrente. Fer, este show es un show contextualmente interesante. Así que, ¿qué te parece si iniciamos? Vamos a arrancar. Tema de la semana. Este es el tema que nos robó totalmente la atención. Tema de la semana en Creative Talks Podcast. Fer, en la Black School, que como saben es la escuela creativa que hacemos en BlackBot, uno de los cursos más importantes es el Creativity Innovation Leadership. Y uno de los capítulos más interesantes dentro de esta sección de contenidos académicos es cuando hablamos del error. El error no cometido como un proceso en el cual comete las cosas mal y ese proceso es inefectivo, sino que desde el punto de vista de la innovación, el error se convierte en el único resultado altamente probable. Es decir, cuando estás innovando o recorriendo un camino que nadie más ha recorrido o tratando de probar una hipótesis que nadie más la ha probado, te topas con un error. La probabilidad más alta de toparte con él es mucho mayor que cometer un éxito. De tal manera que estar abierto al error, estar abierto a la falla es una de las habilidades más importantes de los emprendedores, los innovadores o los creativos que están utilizando ese poder de exploración para encontrar hipótesis correctas o nuevas ideas. En este caso, hablamos de Elizabeth Holmes. Elizabeth Holmes, a lo largo del curso, es una de estas mujeres que crecieron dentro de un escenario o un contexto de alta innovación en Silicon Valley y ella tenía una idea puntual en la cabeza. Tratar, mediante unas pequeñas gotas de sangre, desarrollar todo un diagnóstico clínico, un análisis clínico para poder tener una fotografía del estado actual de tu salud en lugar de los litros o demasiada sangre que te sacan hoy en los procedimientos tradicionales. Y ve a ver que cuando la escuchas platicar de Elizabeth es como, claro, es una obviedad. Ha cambiado el teléfono, ha cambiado internet, ha cambiado todo, se ha revolucionado, hemos creado disrupción en las escenas tecnológicas, ¿por qué no la tecnología ha bajado a la medicina? Esa era la hipótesis de Elizabeth. Pero Elizabeth falló. A pesar de bajar cientos de millones de dólares de compañías y de personas icónicas en los Estados Unidos, Elizabeth cometió un error. No decir la verdad, no decir que estaba fracasando, no decir que tenía problemas, no decir que ese experimento o esa hipótesis estaba llegando a buen término. Ese no contar con la verdad la envolvió en un halo de totalmente especulación, de total mentira y de engaño hacia las personas que habían confiado en ella económicamente o inclusive de reputación. Elizabeth Holmes es un caso icónico para la historia del emprendimiento de los últimos 30 años. Es un caso icónico para el mundo de emprendimiento de Silicon Valley. Y ahora mismo, Fer, en este capítulo vamos a hablar justamente de las personas que han estado metidos en estas estafas y estafadores y cómo entender esta industria de creatividad, esta industria de innovación, en donde el error debe ser tan casual, pero mentir. Debería ser muy castigado. Los dejamos con este audio y regreso. This is what happens when you work to change things and first they think you're crazy, then they fight you and then all of a sudden you change the world. And I have to say I personally was shocked to see that the journal would publish something like this when we had sent them over a thousand pages of documentation demonstrating that the statements in their piece were false, but what we're doing things differently and we're working to make a difference and that means people raise questions and that's okay. Pero ella fue Elizabeth Holmes. Ella en ese momento, en el 2015, era la CEO de Tyrannos, que era la compañía que lideraba. Y me quedo con esto y lo voy a leer textual. Ella dice, Esto es lo que pasa cuando trabajas por cambiar las cosas. Primero piensan que estás loco y luchan contra ti y de repente salvas al mundo. Estoy en shock que publiquen cosas como estas cuando hemos demostrado con cientos de documentos que esas acusaciones son falsas. Tan solo porque hacemos las cosas diferentes y lo seguiremos haciendo, aunque eso implique que las personas sigan haciendo preguntas. Eso está bien. Eso es lo que decía Elizabeth Holmes y claramente, Fer, ahora a la distancia, ahora que estamos en un momento contextual de la línea del espacio-tiempo, ella mintió. Ok, vamos por partes. Elizabeth Holmes, como ya describiste, mintió y ahora mismo, bueno, no hoy, pero en los meses de este año, fue acusada o encontrada culpable de cuatro cargos de fraude por hacer afirmaciones falsas a los inversionistas o inversores de este proyecto. También fue declarada no culpable de otros cuatro cargos, es decir, de todos los cargos que fue acusada. Hubo una parte de esos cargos de los cuales sí, sí la encontraron culpable y otros no, ya que pues no había suficientes pruebas para este tema. Entonces, el veredicto actualmente, salvo que haya una última apelación, puede traducirse en que Holmes irá a la cárcel. Hasta 20 años, ¿no, Fer? Hasta 20 años. Así que, lo que me llama la atención de este caso y con lo que quiero comenzar es que en Silicon Valley hay una frase que se popularizó en los últimos años que es fake it until you make it. Es finge hasta que lo logres, ¿no? Y de hecho, muchas personas en redes sociales que se dedican a dar consejos y lo entre comillo sobre emprendimiento y todo eso, siempre escucho que te dicen esta frase, ¿no? De finge hasta que lo logres. Si tú quieres ser un gran empresario, si quieres ser el mejor en lo que sea que quieras hacer, finge hasta que lo logres. Lo cual es una locura. Es una locura, ¿no? Al principio parecería como, ah, pues tiene sentido. Si yo quiero ser millonario, tengo que actuar como millonario. Si yo quiero ser el mejor haciendo X cosa, tengo que actuar como si ya fuera el mejor en eso, aunque todavía no lo hago, ¿no? Sin embargo, creo que esto se fue descomponiendo a lo largo del tiempo porque realmente las personas estuvieron dispuestas a hacer lo que fuera, inclusive mentir, para fingir que eran alguien y en realidad no lo eran. Y ahí es donde comenzamos pues con este episodio del día de hoy donde desde mi perspectiva esta frase se ha cambiado más bien ahora pareciera que es fake it until you're jailed. O sea, es como finge hasta que estés encerrado en la cárcel, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque el caso de Holmes no es un caso aislado. Evidentemente ha habido muchísimos casos en los últimos años de íconos en Silicon Valley y de íconos en la industria de la tecnología, pero también creo que este tipo de estafa se ha ido extendiendo y no solamente ha afectado a los grandes inversionistas como en este caso, sino que ya ha afectado a otras personas que no tienen nada que ver con esto y que de repente pues fueron víctimas. Tenemos el caso reciente, por ejemplo, del documental en Netflix de Tindal Swindler, que es este, esta persona, este hombre que se dedicaba, Simon Levieff, que se dedicaba a estafar a mujeres a través de la aplicación de Tinder y cuando empiezas a conectar los puntos y a conectar todas esas señales de personas que han hecho fraude o cometido fraude a inversionistas o a otras personas, te das cuenta que estamos viviendo en una era, no voy a decir que de nacimiento de grandes estafadores, los estafadores siempre han existido, sin embargo, hoy estamos observándolos desde otra perspectiva, uno, porque estamos conectados a internet y eso permite que las estafas se propaguen de una manera mucho más rápida y asimismo que estas personas estén en el ojo público pues de manera masiva. Como que los hemos amplificado, Fer, socialmente y creo que también hay una sensación de admiración sobre alguien que está rompiendo de mala gana el sistema, ¿no? O sea, como que, ah, wow, son los nuevos punks. No, esos punks ya existían, el tema es que están, son los punks del lado oscuro de la fuerza, si es que hubiera el lado blanco de la fuerza del punk, ¿no? Claramente son personas que vieron hacks en ese momento del sistema y aprovecharon la estafa, la mentira, el engaño, la postura, el fake it till you make it para poder lograr sus objetivos y creo que eso no es que quiera rayar en lo correcto e incorrecto, sino que me parece lo más antimoral posible, o sea, no es como una manera de ganar un juego de manera correcta cuidando tu entorno, son personas que no le importó nada en el contexto y llevaron la mentira a tal grado que ahora están enfrentando la ley. Creo que el punto central de todo esto y ustedes estarán preguntando por qué en un podcast de creatividad estamos hablando de estafas, es porque todas estas personas, estos perfiles, ya sea que hayan engañado a personas o individuos que no tienen nada que ver con el mundo de los negocios o que inclusive hayan engañado a grandes corporaciones e inversionistas, nos deja ver el estatus actual en el que hoy estamos, es decir, no significa que los estafadores no existían antes de internet, por supuesto que los estafadores han existido desde tiempos, seguramente desde que comenzamos a formar sociedades, pero el punto ahora es que al estar conectados a internet, estas personas tienen una exposición mucho más grande, tanto sus estafas como sus afectados, y conectando todo esto, hay algo en común en estas personas, además de que terminaron en la cárcel algunas de ellas, y es que, querámoslo o no, estas personas están usando su creatividad, el punto es que están usando su creatividad para términos que son inmorales y que no son éticos y que solo responden a sus propios beneficios, pero cuando analizas la fotografía, más allá de juzgar a las personas por individual y decir, ay, cómo es que Simone Leffieff engañó o cómo es que Holmes engañó, creo que la verdad la verdadera pregunta que nos deberíamos hacer es ¿qué está promoviendo el propio sistema para que este tipo de casos se logren y puedan llegar y puedan darse? Creo que estamos las condiciones actuales, políticas, sociales, económicas, lo que están haciendo es que se cree un campo fértil para que este tipo de perfiles destaquen y eso es lo que desde mi perspectiva está mal. Si vamos con otro ejemplo, por ejemplo, Inventing Anna que es otro documental Inventando a Anna que habla de Anna Delvey o bueno, su nombre, exacto, Anna Sorokin que es también una mujer que convenció a la élite de Nueva York de que era una heredera alemana y que logró, o sea, prácticamente o al menos lo que cuenta la historia es que prácticamente logró engañar inclusive a corporaciones como Citibank, ¿no? en donde ella estuvo a punto de lograrlo si no es porque hizo ahí unas malas decisiones, bueno, todo fue malas decisiones, pero en esta estrategia de estafa cometió errores que llevaron a que la aprendieran y hoy está en la cárcel, ¿no? Creo que el punto de todo esto es eso, es, ¿qué está pasando en el mundo? ¿Cuáles son las preguntas que estas personas están intentando responderse? Más allá, insisto, más allá de nuestros juicios morales, es, ¿qué está pasando para que esto ocurra? Porque si damos un vistazo a los últimos 10 años, por ejemplo, ya decía John que el caso de Holmes es del 2015, bueno, en ese mismo año también tenemos el caso del creador de festival de Fire, ¿se acuerdan? Cuando también este es otro caso de otro estafador, se llama Billy McFarland, ese justo, que también tiene su propio documental, que ahorita voy a hablar de este tema de los documentales, pero dejémoslo para el final. Entonces, Billy McFarland, quien no sepa quién es, bueno, es un organizador del festival Fire, que también fue un fraude, o sea, este festival prometía ser el festival de la élite, personas como las Kardashian apoyaron, promovieron, ¿no? Este festival porque prometía ser un festival de élite en donde pues todo mundo la iba a pasar increíble, en una isla que habían rentado con los mayores lujos y los mejores músicos y la mejor producción y resultó ser un fraude y también Billy terminó en la cárcel. Entonces, cuando te das cuenta de esto, vemos que estas personas tienen algunos puntos en común. Por ejemplo, algo que a mí me llama mucho la atención y que de verdad digo, ¿cuánta resistencia tienen al no? Porque son personas que tocaran mil veces las puertas y mil veces les dijeron que no y mil veces ellos se aferraron a esta idea. Sí, sabemos que era para sus propios beneficios, ¿no? Y cumplir su estafa, pero lo que quiero rescatar o extraer de sus cualidades es ¿cuántas veces no nos dicen no y ya nos derrumbamos a la primera y decimos bueno, pues ya ni modo, no se pudo y tú mismo te desmoralizas y dices no, pues cómo se me ocurrió intentarlo, soy un tonto y empezamos con este autodiscurso de todo lo malo que somos. Mientras que estas personas no sé de dónde lo sacan, pero tienen este estómago para decir pues me dijiste que no, pues hay otros 100 que me van a, que posiblemente me van a decir que sí y voy a ir a tocar la puerta de esas 100 personas. Eso es lo que está en común, o sea, Elizabeth Holmes ella misma lo dice, me están llamando loca, pues me vale que me llamen loca, voy a tocar todas las puertas y pues lograr obtener mi beneficio o mi cometido o lograr cumplir mi propósito que es X. Coincido contigo y hay otra segunda característica que me parece creo que la más importante desde el punto de vista de innovación y creatividad. Todas tuvieron una primera hipótesis, Fer, todos tienen un emprendimiento que hacer, evidentemente unos al emprendimiento chingarse al mundo lo cual estaba equivocado, pero en el caso de Elizabeth es salvar al mundo, era como mejorar un proceso clínico, en el caso de Billy McFarlane pues era como crear el Woodstock de nuestros tiempos, cosa que no ha ocurrido o también por ejemplo hay emprendedores como Adam Neumann con WeWork que hicieron lo mismo, es como pusieron una hipótesis, cambiaron una industria pero de repente todo eso era hype y mentiras y de repente se derrumba. Creo que esa búsqueda totalmente apasionada por lograr esa hipótesis que traes hace que estas personalidades exploten toda la creatividad que hay dentro de ellos para lograr ese objetivo. Pero también creo que hay un tercer punto y es el mundo que se nos ha vendido, el mundo de las redes sociales, el de la fama, el de los aviones privados, el de las islas privadas, el de los yates. Creo que también tienen en común todos estos jóvenes porque la mayoría cuando empezaron a construir esto eran incluso algunos menores de 20 años, supongamos que de 20 años en adelante. creo que también fueron ellos mismos a su vez, aunque son estafadores, ellos mismos también fueron engañados por el propio sistema en decir esto es lo correcto, esto es lo equivalente al éxito, el éxito se logra haciendo y viviendo este estilo de vida. Y voy aquí a tocar otro ejemplo que es el de Ilia Lichtenstein y su novia pareja Heather Morgan. Y aquí quiero hablarles un poco de ellos porque este caso en particular es muy peculiar. ellos son pareja por su lado, Ilia es emprendedor tecnológico y es ex alumno de Y Combinator que quien no sabe y no ha estado en el mundo del emprendimiento, bueno, Y Combinator es uno de los mayores aceleradores, inversores y es quien tiene dinero prácticamente en todas las startups que hoy hay, desde Uber, Airbnb y todo eso. O sea, si eres un Y Combinator eres alguien que tiene futuro al menos por el sello de la marca en el mundo tecnológico y de innovación. Exacto. Y por su lado Heather Morgan mucho tiempo fue columnista de Forbes. O sea, vean el perfil, no es que se hayan dedicado a estafar toda su vida, o sea, eran perfiles, altos perfiles en el mundo de la tecnología y en el mundo de los negocios y de repente pues se casan y están juntos y ellos justamente inclusive se dedicaban juntos a dar consejos sobre los riesgos de invertir en criptomonedas. Ellos se hacían llamar Dodge y Rust Leghand que son sus pseudónimos en redes y además Heather usó ese nombre para ser rapera. Es que me encanta este perfil. Y bueno, Internet los rebautizó como los Bonnie y Clyde de los 2020 porque fueron encarcelados, ¿no? Entonces es como Bonnie y Clyde robaban bancos pues ellos de lo que se les acusó es que recibían y lavaban bitcoins que a su vez habían sido robados en una plataforma en 2016 en una plataforma que se llama Big Phinex que bueno, antes de su arresto los investigadores recuperaron 94 mil bitcoins que hoy serían casi 5 millones de dólares, ¿no? Bueno, entonces el punto de ello es ellos eran personas de alto perfil pero que en su pasado fueron marginados y este es otro de los temas importantes que quiero rescatar. ¿A qué me refiero con marginados? Bueno, eran personas que no lograban encajar en ningún tipo de club o grupo o social, ¿no? Eran estas personas que siempre eran buleados, personas que pues eran como que parias de la sociedad, ¿no? Y que aunque algunos tenían dinero, otros no, los perfiles varían, la mayoría sí de ellos nacían en familias acomodadas, pero incluso ni eso les daba satisfacción, ¿no? O sea, y creo que eso es lo importante. En este caso, en esta pareja, Heather Morgan me llamó mucho la atención, yo sí me clavé muchísimo en esta historia. Como les decía, ella era conocida como Russell Hahn y de hecho en sus redes todavía está así y aunque su canal de YouTube ya no está en línea, pues obviamente hay un montón de material que otras personas subieron y me encanta en una de sus canciones hay una frase que dice soy el maldito cocodrilo de Wall Street y en esa canción habla de cómo es tan fácil manipular a las personas y cómo inclusive es mucho más fácil manipular a los ricos porque tienen esta deficiencia de amor y atención que cualquier cosa que les vendas te lo van a comprar. Prácticamente eso es lo que dice en su rap, ¿no? Y ella justamente en sus artículos que escribía en Forbes hablaba de lo difícil que había sido para ella crecer, de lo difícil que había sido para ella incluso hablar en público porque ella incluso en algún momento de su infancia era tartamuda y bueno, daba tips de cómo pues no autosabotearte y seguir adelante, ¿no? Entonces, cuando se juntan y cometen este robo y bueno, parte de ese dinero que robaron todavía no se recupera porque lo distribuyeron en diferentes criptomonedas, al final del día lo que me lleva es hay un resentimiento social de estas personas para con el mundo, ¿no? donde dicen ah, pues a mí nunca me hicieron caso, a mí siempre me excluyeron, pues ahora va la mía, yo voy a tomar todo aquello que no me fue dado y no me importa si lo tengo que robar, si lo tengo que hurtar, si tengo que engañar, voy a recuperar eso, que yo es mucho el perfil que noto tanto en Ana como en Simón, ¿no? Son personas que en algún momento por diferentes razones fueron excluidas o se sintieron así y de repente salen al mundo a cobrarse entre comillas eso que según ellos les pertenece. Yo coincido contigo, Fer, y cuando lo vas diciendo también me siento como ellos, o sea, creo que las personas que han hecho una diferencia han tenido que romper el status quo para poner una hipótesis ahí, el tema es que la cultura actual premia la mentira, premia esa especulación sobre ti y déjame pongo en la mesa algo, ¿no? Porque evidentemente cuando estamos hablando de Elizabeth o de Ana son mujeres, ¿no? Y como que la sociedad se va por encima de ellas, pero si fueran hombres no les pasaría nada, eso es algo que también hay que poner en la mesa. Por ejemplo, 2013, Sir Gubrin, ustedes saben la importancia de este hombre en Google, es uno de los CEOs de Google en aquel entonces, decía, en el 2013, Fer, al final de este año lanzaremos Google Glass y estará disponible, así que no tendrás que esperar más. 2013, y los Google Glass nunca llegaron al mercado masivo, 2013, 2014, Jet Besos, vamos a construir nuestros primeros teléfonos Prime, sí, los vamos a construir, 2014, no llegaron esos teléfonos Prime jamás, 2019, Elon Musk, a un año a partir de hoy vamos a tener más de un millón de autos con total autoconducción, hoy seguimos esperando, Fer, y así puedo irme con un listado de mentiras, de ideas, de hipótesis que nunca salieron al mundo, pese a que el CEO o responsable se lo prometió al mundo, eso significa Fer que, y aquí donde yo comienzo como a poner conclusiones importantes de por qué estamos hablando de esto, esto sí impacta al mundo, lo estamos viendo desde el punto de vista tecnológico, de creatividad y de innovación, pero también desde el punto de vista cultural, nosotros somos, vivimos en México, en Querétaro en específico, y aquí en América Latina hay una sobrecultura, por ejemplo, del narcotráfico, se hacen series de ellos, se hace música de ellos, se pone el ícono de la narcocultura y de repente cuando tienes un incidente de matanza en la calle, es cuando te cae el 20 de toda esa cultura que promoviste, creo, y me regreso un poco a la parte de innovación, que este diseño de la mentira, este diseño de la especulación y el sobrevalor de las cosas, nos está llevando a una burbuja global muy importante, Fer, donde económicamente Wall Street está a días o meses de reventar, no solo en la parte económica de la tecnología, en todo el sistema per se, porque ya no se puede sostener la cultura de la mentira o de la estafa. Hablando en particular de México y con esto que ha ocurrido sobre la narcocultura, en las últimas dos semanas surgió un caso de un youtuber que se llama Germán Loera, Germán Loera es un joven que daba consejos y tenía su canal de YouTube en donde hablaba de cómo ser emprendedor, de hecho muchos de sus videos tenían de portada libros de Richard Branson, de Steve Jobs y de estos hombres que han generado, no sé si brillantes, pero hombres que han generado y movido la economía tecnológica en los últimos años y él pues los exaltaba y decía que había que pensar como Steve Jobs y había que todo esto y de repente hace dos años ya estamos en 2022 entonces hace tres años en 2018 se descubre que este youtuber pues secuestró y pertenecía a una banda de secuestradores entonces lo que me llama la atención aquí es como no nada más el enlace que hay entre lo que te digo y donde la mentira de ser exitoso es ser Steve Jobs, ser exitoso es tener una compañía sino además de decir tengo que hacer todo lo posible para alcanzar ese éxito incluso caer en las manos de pues convertirme en un secuestrador o convertirme en un líder de algún tipo de banda o de crimen organizado nos muestra como los jóvenes están dispuestos a muchas cosas el día de hoy y al mismo tiempo hay discursos de otros jóvenes que no se dedican a temas ilícitos diciendo ya no quiero estudiar porque no sé qué futuro me espera porque en todos los caminos que veo en mi corta edad lo único que veo es fracaso y pobreza y no bienestar entonces hay muchas cosas en juego como tú lo mencionabas el tema de las estafas está proliferando no solamente por la cantidad absurda de imágenes que hay en internet sobre lo que el éxito significa sino al mismo tiempo también está promovida por la desigualdad de oportunidades que hoy hay en el mundo debido a esta misma burbuja de mentiras en donde incluso los gobiernos pues también están involucrados en esta gran mentira donde hoy lo estamos viendo con lo que está pasando con Rusia es como todo mundo le está dando la espalda aunque todo el mundo está en un punto económico no favorable es decir los países están sufriendo inflación o incluso algunos hiperinflación aún con todo y eso dada las circunstancias y la tensión que hay en este posible estallido de guerra pues se dan el lujo de seguir sosteniendo la mentira a través de sanciones contra Rusia o inclusive decir que todo está bien y que no hay problema o incluso algunos se dan el lujo en lugar de invertir en temas prioritarios pues sin dar en el caso de Alemania en incrementar el presupuesto de guerra y cuando te das cuenta que esto está a escala individual a escala local a escala de regional pero también a escala global puede tener mucho más sentido el por qué estos perfiles de estafadores hoy están teniendo fortunas o acumulando fortunas aunque al final terminan en la cárcel y aquí es donde quiero meter el tema de los documentales ellos han hecho un camino pareciera que tan perfecto un plan tan perfecto que inclusive aunque terminen en la cárcel al recibir esta atención de productoras como Netflix en donde Netflix les paga cantidades bastante jugosas de dólares para promover su historia o hacer la serie o película pues eso mismo es parte del plan de la estafa ¿sabes? como de ah pues si ya lo logró Ana si ya lo logró tal y les hicieron un documental pues yo me puedo dedicar a estafar y además con ese dinero que me paguen del documental pagar lo que estafé y que me sobre o sea que fue el caso de Ana o sea Ana lo que lo que le pagó Netflix le sirvió para resarcir el daño que aunque la obligaron a pagar pero bueno ya pagó y además le sobró dinero para hacer otra cosa y para seguir pensando en un futuro y además salirse con la suya y eso va a generar a su vez otras Anas en todas las industrias exacto eso es lo que a mí o sea lo que yo me temo que es lo que ha pasado con la cultura del narcotráfico o sea no se hubiese estallado tanto si no fuera por los mismos medios que exaltan o resaltan y hacen quedar a estas personas como héroes que eso es algo que quiero resaltar estamos tocando este tema no para promover a esos perfiles sino para hacerle frente a eso y mi pregunta mi cuestionamiento es aquí es cuántas Anas hoy hay ahorita gestándose cuántas Jessica Holmes o como se llame cuántas hay ahorita gestándose y cuántas personas necesitamos pero de verdad lo digo necesitamos aprender a tener esta resiliencia y esta creatividad y usarla obviamente para bien para contrarrestar esto que está pasando mi temor es que sean más las personas que quieran estafar y si Fer la respuesta es si hay mucho más y los que están haciendo algo ni siquiera lo logran entender creo que estamos viviendo un momento yo se lo escuché ayer mientras escuchaba un programa de radio la foto de nuestros tiempos es que los humanos le hemos dado total privilegio y prioridad al interés propio en lugar de la ética y creo que cuando hablas de capitalismo cuando hablas de cualquier modelo económico actual o inclusive cómo se diseñan las compañías tecnológicas todas y cada una de estas compañías tecnológicas o no su privilegio o su posición más importante es la generación de riqueza en lugar de la ética o lo que están construyendo socialmente Fer creo que esto que hemos hecho en la industria de la innovación y la creatividad de los últimos 35 años va a detonar en la crisis económica más brutal de todos los tiempos de la humanidad pero es que eso suena si podría sonar determinante y quizás pareciera que hacia allá vamos pero sabes cuál es el mayor problema desde mi perspectiva el tema es que en escala la economía de la estafa genera mucho más que cualquier otra economía y eso por ejemplo y aquí pongo esta última cereza en este gran pastel que se está cocinando hay una periodista que a mí siempre me ha encantado y que recientemente se la presenté a John y digo en sentido figurado se llama Mariana Van Seller y ella toda su vida la ha dedicado a investigar ha trabajado para National Geographic y la ha dedicado a investigar qué pasa con todas las actividades ilícitas del mundo en su en la primera temporada de su serie que se llama en inglés se llama Traficat en español se llama Mercado Ilegal hay un capítulo el de la primera temporada el episodio 1 se llama Estafas y habla de cómo todo lo que ocurre en Silicon Valley y en Tel Aviv en estas grandes ciudades tecnológicas está mucho de eso gran parte de eso sostenido por el pues la economía de las estafas y cuando ves esos datos entiendes el por qué no es tan sencillo romper con eso y entiendes el que a nadie en ese mundo de grandes corporaciones y de grandes marcas les conviene que las estafas se terminen porque está todo si esto fuera un edificio cualquier del primer piso hacia arriba que podría ser lo lícito cualquier negocio lícito pareciera que está construido sobre los pilares de los negocios ilícitos y eso no te parece muy triste obviamente me parece tristísimo por eso estoy hablando de eso en este podcast los dueños de esos sistemas económicos están felices generando dinero a consta de ti y de la guerra y de la mentira y de hacer caer a otros cientos de miles de seres humanos el tema es que para ellos es rentable para ellos inclusive lo ven como una medida además estoy dando empleo más que lo que hacen los gobiernos o las corporaciones legalmente constituidas en tu país lo cual hace que esto sea un cáncer es decir hemos encontrado la forma y eso me hace sentir muy triste los últimos dos meses así he estado he estado decepcionado he estado triste he estado metido en la oscuridad analizando con vela los datos que estoy viendo ahora y es hemos mal utilizado el poder de la creatividad y la innovación para meterlo en esos mercados oscuros que eso es lo que a mí me quiero rescatar o sea ya sé que les pusimos en la mesa un panorama súper oscuro pero aquí es donde empezamos o intentamos comenzar a iluminarlo y es si estas personas son capaces de usar su creatividad porque vaya que la usan o sea en este episodio de esta serie que les estoy contando pues hablan de cómo cómo pasan las fronteras cómo cómo evaden a los sistemas de reconocimiento facial cómo evaden a los cómo evadir a los sistemas incluso tecnológicos más innovadores con su habitel por ejemplo o cómo están presentes en la obviedad está sentado esperando el taxi al lado de una persona que está en ese momento haciendo un acto y creo que el punto es si eso demuestra que efectivamente todos somos creativos pero también demuestra que cada quien como decía John a través de la ética y su propia moral decide en qué enfocar su creatividad y lo que quiero que sientan ustedes con esto es uno estar alertas dos estar más conscientes y cuestionarnos la clase de contenidos que promovemos que y de la cual somos partícipes porque la comentamos etcétera y tres qué podemos hacer nosotros desde desde nuestra trinchera o sea al final del día y por eso les mencionaba el tema de la resiliencia si estas personas que tienen estas intenciones negativas son capaces de soportar diez mil nos o diez mil veces que les cierran la puerta en las narices y les dicen que no van a apostar y que son un fraude y que no sé qué y aún así logran salirse con la suya y lograr su cometido creo que eso es algo de lo que debemos aprender es un mundo difícil lo es es un mundo con muchísimos retos en este momento con muchísima incertidumbre pero creo que la única certeza de la cual nos podemos sujetar es tomar la creatividad como una herramienta realmente seria como una herramienta que otros ya están usando para mal y que si nosotros no somos capaces de asumir ese poder de creación lo único que va a pasar es que estas personas que usan su poder de creación para destruir van a terminar destruyéndolo todo esta semana vamos a tener una reunión con la Black Creative Intelligence es decir todos los suscriptores que ya son parte de la BSI una vez al mes tenemos una reunión este tema se va a tocar y vamos a dar como llaves que pueden abrir soluciones ante los problemas el tema Fer es que sigue siendo una elite o sea al final del día esto que tú y yo hacemos que llega a un grupo específico de personas y me he quejado millones de veces de eso no llega a millones de otras y solo es un grupo de personas que provocan ese cambio y equilibran lo que el otro 99 está haciendo eso es lo injusto de esta ecuación que ese 1% termina siendo estos actos milagrosos por el otro 99% y ese 99% ni siquiera lo entiende ni siquiera se da cuenta ni siquiera sabe que el otro lo logró y eso me enoja mucho en esta ecuación no sé cómo y creo que estamos llegando a un momento del show de terrorismo las noticias como show la especulación como show nuestra cultura en los últimos años ha venido privilegiando eso y cuando la comparo con cómo Roma cayó cómo cayeron las otras civilizaciones Fer hay un paralelismo demasiado peligroso entre cómo dejaron de existir cosas impresionantes como Roma o Grecia contra lo que nos está pasando hoy como civilización estás escuchando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black que eso es justo el otro tema que vamos a enlazar el día de hoy y es la economía del sufrimiento John y esto es algo que la verdad es que a mí me impactó y que aquí es donde viene esta parte que quiero que vean que es posible ustedes saben que Tik Tok es una red que muchos han dicho que es es horrible de hecho en la última semana lanzaron varios periódicos reportajes sobre cómo es que Tik Tok ha logrado pulir su algoritmo de tal manera que parece que realmente te habla única y exclusivamente a ti que te conoce más que tú eso eso es real pero al mismo tiempo en mi caso personal Tik Tok se ha vuelto un lugar donde puedo descubrir cosas que de otra manera estoy seguro que no encontraría y uno de estos perfiles que desde mi perspectiva vale la pena seguir se llama Baron Ryan que él habla mucho de temas económicos y filosóficos y publicó un video donde habla de la economía del sufrimiento y se pregunta qué es una corporación y cómo es que si al final del día estamos intercambiando sufrimiento por las cosas en este podcast ya hemos hablado por ejemplo en el episodio de que las cosas se pagan dos veces hablábamos y reflexionábamos sobre qué es lo que realmente pagas cuando compras un bien o un servicio pues esto es mucho un discurso parecido pero él tiene la hipótesis de que al final del día no pagamos con dinero ni con tiempo sino pagamos con sufrimiento esta persona nos deja en la mesa la pregunta de ¿estamos realmente intercambiando sufrimiento? y si es así ¿qué pasaría si construyéramos un nuevo sistema que en lugar de intercambiar sufrimiento intercambiara pasión amor cuidado esparcimiento ¿cómo podríamos crear un sistema así? y esa es la pregunta que yo me quedo ¿qué tenemos que hacer para cambiar? y ojo tampoco quiero caer en el optimismo exacerbado o el optimismo ingenuo de decir claro si todos nosotros nos tomamos de la mano y hacemos esto vamos a cambiar el mundo yo sé que el mundo no va a cambiar de la noche a la mañana y sé que esto que estamos viviendo lamentablemente posiblemente no voy a vivir para ver el cambio ejecutado pero lo que sí sé es que algo está pasando y que tiene que ver con muchas cosas la primera de ellas estamos en una de acuerdo a un artículo del New York Times que me pareció brillante estamos en una era de la antiambición Noreen Malone que es quien escribe este artículo trata de darle sentido a lo que está pasando y por qué el tema de la gran renuncia para los que no hayan escuchado otro episodio y no sepan qué significa la gran renuncia bueno es un fenómeno que está ocurriendo en algunos países del mundo en donde las personas a raíz de la pandemia y de todo lo que estamos viviendo decidieron renunciar a sus trabajos de manera masiva y muchos decían claro porque la gente se va a dedicar a lo que realmente ama y otros decían no es que por las condiciones de trabajo que son deplorables y precarias y cada quien estaba poniendo hipótesis de por qué estaba ocurriendo este gran fenómeno algunos datos sobre lo que realmente ha pasado es que en los 38 países miembros de la OCD alrededor de 20 millones de personas se quedaron sin trabajo antes de que llegara el coronavirus de estos 14 millones han salido del mercado laboral y están clasificados como personas que no trabajan o están en búsqueda de trabajo en comparación con 2019 3 millones más de jóvenes no tienen empleo ni educación ni formación por lo cual el fenómeno de la gran renuncia no es tan romántico como lo habíamos pensado no es gente que esté dejando su trabajo porque ahora sí se va a dedicar a lo que quiere es porque las condiciones lo obligaron a salirse de trabajar ya sea porque tenía que cuidar a otros porque tenía niveles de estrés y su salud mental estaba tan dañada que de verdad por salud tuvieron que dejar y lo más triste es que en América Latina y en el Caribe este tema de la gran renuncia pues lo único que refleja es la precariedad laboral donde la gente renunció a su trabajo porque no tenía prestaciones en el sentido de flexibilidad de hacer cosas por lo cual se tuvieron que volcar a la economía informal a lo que voy con este tema es que regresando a lo que Noreen Malone pone en la mesa de la era de la antiambición es que ella dice que esto nos está obligando por un lado a ya no aspirar a nada o sea es como ya no aspiro a vivir de lo que amo ya no aspiro a tener una casa ya no aspiro a tener un coche porque de alguna forma me estoy resignando a que no lo voy a poder lograr y sobre todo las generaciones más jóvenes están dando cuenta que no van a poder tener un fondo de ahorro para el retiro que no van a poder entonces están en este en este profundo agujero negro o en este profundo abismo en el que ya no están ambicionando nada y las generaciones más grandes les dicen ah es que son flojos es que yo antes le trabajaba duro y es que hoy ni siquiera trabajando duro vas a lograr eso pareciera que ni siquiera estudiando trabajando ya nada te asegura que vas a tener un futuro promisorio y por eso es que estas personas están en este limbo de la gran renuncia porque están buscando realmente darle un significado a algo que en el que no ven no ven un futuro promisorio es que sabes que imagínate que eres un joven de 19 años de edad es más 17 que estás atravesando una educación básica intermedia vienes de la preparatoria como en esta región se les dice y ya te diste en cuenta que hay un contexto que te hace dudar sobre el futuro por un lado la guerra y en paralelo esta cyber guerra que habla sobre temas de seguridad sobre las cosas que antes estaban un poco más seguras y libres la tecnología tema número 2 el planeta y el medio ambiente y como los recursos actuales del planeta no van a durar más de una década década y media tema número 3 la energía tenemos un serio problema de consumo de fósiles cuarto tema las monedas la economía va en picada como tú dices la inflación y la hiperinflación está presente prácticamente en todo el mundo y viene el crack bursátil que se viene analizando y va a suceder en una o en un año o máximo dos siguiente la burbuja la burbuja económica a través de planteamientos de monedas digitales el blockchain la economía actual y la última y me parece muy interesante es que solo un pequeño bloque de la economía que si permite reactivar y la palabra reactivar no es la palabra correcta va a haber un rebote de lo que ocurrió por ese tema de la pandemia los running 20s que le van a dar un poquito de oxígeno a los modelos de negocio pero es artificial no va a ocurrir y cuando te das cuenta que educativamente hablando no hay una escuela que esté atendiendo cada uno de esos temas no hay una universidad que te diga oye la hipótesis de lo que vemos en el futuro es esta y vemos una gran oportunidad ahí te está vendiendo un empleo que cuando tú salgas en 5 o 6 años ese empleo probablemente ya no está ahí por el tema de la tecnología por ejemplo o se vuelve irrelevante por el desarrollo de los conflictos que ocurrió no hay un espectro el día de hoy de la economía y la sociedad en donde haya claridad y creo que ahí es donde Fer de todos estos 45 minutos que venimos hablando el tema de la creatividad y la innovación humana se convierten en la urgencia humanitaria más importante de nuestros tiempos porque si seguimos dependiendo del cambio de unos pocos que están liderando y que no entienden lo que está pasando solo depende de los que estudien y logren explorar estas hipótesis el cómo lo vamos a solucionar de otra forma no va a pasar y eso es un tema que no se nos ha dicho no se está hablando en los medios no se discute en las universidades solo los discutimos un elite y eso me parece no suficiente todo esto John al final del día está definiendo o redefiniendo de qué se trata el trabajo de qué se trata en realidad y de cómo hoy las personas solo están trabajando para poder ganar dinero y para sobrevivir ya ni siquiera vivir de eso sino sobrevivir y al darte cuenta que pues ni modo tengo que estar en esa chamba porque si no de otra forma no podría generar ingresos para medio vivir sobrevivir y cubrir mis necesidades básicas eso hace que la gente se despoje de todos sus sueños de todas las cosas que realmente sí quería hacer cuando era joven o cuando soñó en algún momento en convertirse en algo o en alguien creo que eso es lo triste de este momento en donde el trabajo se está reduciendo a ser una historia aburrida repetitiva y en hacer todos los días lo mismo sin un halo de pues no sé de esperanza quizás y creo que como bien dices lo más preocupante es que nadie habla de ellos de eso tan abiertamente es como un elefante blanco en la habitación donde las empresas saben las empresas saben que sus empleados están desanimados que están hartos que están cansados que están enfermos que están siendo pues explotados lo dijimos no Fer el tema de la importancia mental iba a ser la siguiente gran pandemia y apenas llevan algunos países dependiendo del país donde estás parado algunas semanas en el mundo físico después de esta no conexión te das cuenta que los humanos ya somos distintos y ese es el punto que nadie lo está admitiendo y nadie está realmente haciendo o proponiendo acciones que ataquen de profundidad o de raíz el problema todos son cosas paliativas de ah bueno este mis empleados están tristes pues hay que comprarles pizza hay que mandarles pizza a su casa y es no güey o sea una pizza a su casa no va a resolver el problema de fondo que tiene y al final del día como tú decías esto es una olla de presión o sea tú puedes decir y la gente misma se puede someter y autosometer a decir bueno pues tengo que trabajar aquí pero tarde o temprano eso va a estallar porque no hay persona que lo logre aguantar y las organizaciones tampoco lo van a soportar entonces creo que el punto de todo esto es estamos en un momento donde debemos cuestionar el hace y les voy a poner un ejemplo hace unos días en twitter vi una persona que decía renuncié a mi trabajo porque ya no podía más con esto porque me hicieron tal y tal y tal y tal cosa y lo que más decía esta persona es lo que más me alegra es que aunque renuncie sin tener otro trabajo mucha gente me está apoyando y me está ayudando porque se están dando cuenta que el tema mental es primero y claro también estaban los comentarios que decían pues sí porque eres privilegiado vives con tus papás y pues que te importa no tienes una esposa no tienes hijos no tienes responsabilidades etcétera ambas perspectivas me parecen correctas o sea una persona que dice estoy primero antes que cualquier empresa y cualquier cosa está bueno pero también la perspectiva de que no todos se pueden dar ese lujo es lo que está ocurriendo ¿no? y esta destrucción creativa que está pasando nos hoy en este momento donde tanta evolución tanta hiper economía de escala y de hacer ¿a costa de qué? creo que es donde nos debemos preguntar en donde el trabajo o la forma en la que conocíamos el trabajo quizás no es la única forma de generar economía de generar una vida pues al menos digna ¿no? pero el problema o el punto aquí es que todos al mismo tiempo estamos averiguando qué significa eso y qué nuevo significado va a tener el trabajo y también las empresas tienen que poner de su parte ya no puedes tratar al trabajo o las tareas de tus empleados como era antes porque como bien mencionas John todos cambiamos incluso aquellos que no queríamos cambiar o que no nos dimos cuenta que cambiamos todos cambiamos por esta situación algunos más algunos menos algunos radicalmente pero todos estamos cambiando y creo que esa empatía es la que nos debería ayudar a generar acciones de cambio ¿sabes Fer? yo para cerrar en este bloque siento y voy reaccionando a lo que tú vas diciendo que humanamente hablando nos quedamos sin tiempo y esto requiere la mayor concentración que jamás has tenido en tu vida es como ve las señales ya se juntaron ve la velocidad del mundo ya está a toda velocidad ve los problemas que estamos enfrentando ya están aquí y vienen más grandes están declarados económicamente es más estadísticamente están tocando la puerta no puedes no podemos dejar a ese elefante afuera se va a meter ¿no? y tú sigues llegando todas las noches aprender Netflix o perderte en este mundo de irrealidad que veníamos hablando creo que ahora si estás escuchando este podcast requiere que en verdad ya no hay tiempo te conviertas en la mejor versión de ti y entiendas la gravedad del problema y al mismo tiempo una vez entendiéndola una vez que te duele una vez que te asusta una vez que te exige tiempo de tu vida y te va a poner un poco en la oscuridad como hemos estado en los últimos meses yo a nivel personal vas a encontrar una salida hay un modelo que se llama modelo K ese modelo K lo voy a grabar la siguiente semana para poderlo subir en los canales de YouTube y te lo explique a detalle es una postura de cómo se corrige el problema actual es una hipótesis económica es una hipótesis que está validada por algunos pensadores económicos y generadores de modelos económicos el problema es que el modelo K es muy pequeño el día de hoy es decir se está creando una separación elitista entre los que la entienden y el resto de personas el gran problema es que tú estás parado entre los que la van a entender me queda claro por las razones de que estás exponiéndote a este tipo de contenidos dolorosos pero te estás exponiendo es decir la data que estás filtrando hoy a tu día a día comienza a tener sentido en ese modelo y eso va a marcar una división en los humanos lamentablemente va a haber mucha más pobreza va a haber gente que se va a ir a la parte baja de la K que es la gran mayoría y nosotros que estamos en la parte alta no solamente lo vamos a resolver sino que nuestro siguiente gran reto va a ser cómo le abrimos la puerta a esas otras personas que no tuvieron otra forma de decidir y eso de eso se va a tratar esta generación el tema es que si no lo haces tú te vas a la parte baja de la K si sí lo haces vas a la parte alta de la K y es donde donde hay una verdadera oportunidad el tema es que exige como nunca antes una mayor concentración esfuerzo y foco en las decisiones que vas a tomar a partir de ahorita y eso es una locura Fer sí y no es porque estemos satanizando ver Netflix nosotros también vemos Netflix el tema es el tema es que veas las horas que hoy tienes o incluso las que no tienes como una inversión a largo plazo es decir lo que está pasando ahorita es como si estuviéramos ahogándonos en medio del mar y no ves tierra a la vista entonces si tú estás ahogándote tienes varias opciones ¿no? la que algunas personas optan es ya me cansé de nadar y pues me voy a ahogar y voy a dejar de intentarlo hay otras personas que dicen no o sea voy a respirar me voy a calmar voy a tomar aire voy a tratar de ubicar donde estoy y a tratar de estar tranquilo para poder encontrar una solución y llegar a tierra y hay quienes dicen pues no sé voy a empezar a nadar para todos lados aunque se me acabe la energía ¿no? creo que esta acá lo más importante es que es un punto de inflexión hay un punto que está determinando si vas a ir hacia arriba o hacia abajo en esta figura o en este modelo económico y ese momento es ahora por lo tanto si tú tienes dos horas tres horas al día para ti o para hacer otras cosas que no sea trabajar porque además sabemos que hay que trabajar determina bien para qué las vas a usar porque en medida de que inviertas o no esas horas para ti y para responder las preguntas ya no de la humanidad sino de qué vas a estar haciendo tú en los próximos 10 años el tiempo que inviertas o no va a determinar en dónde vas a estar en esos 10 años y creo que eso es lo importante que podamos ver que no solamente son los retos que hoy están evidentes y que están a flor de piel y que nos están pasando ahora sino entender que esto en muchos de los escenarios pareciera que va a no mejorar y si es así nosotros tenemos que estar listos y ir desarrollando la habilidad por ejemplo veía que muchas personas se quejan que se dedican al diseño gráfico y que ya está totalmente prostituido y que los clientes ya no quieren pagar que porque ya existen herramientas y una mujer les preguntaba ok si es así ¿por qué no estudias algo que complemente tu carrera de diseño gráfico? claro y muchos decían es que entonces mi futuro de diseño gráfico es estudiar algo más que diseño gráfico y la respuesta es sí y nos cuesta trabajo entenderlo y entiendo que sea así porque nos vendieron la idea de que estudiando íbamos a lograr algo y es hoy no es suficiente es dura la realidad es dura darse cuenta pero hoy no es suficiente estoy poniendo la carrera de diseño gráfico porque es lo que hoy he visto pero aplica para todas las carreras y todas las cosas todas las industrias todas las industrias que tengan una intersección con la tecnología van a entrar en la misma ecuación y ni siquiera veo que tengan que ver con tecnología no es el candor de los tiempos el que está haciendo que esto ocurra por lo tanto si hoy estudiaste lo que hayas estudiado complementalo con algo más y si dices es que ya no puedo pagar la escuela no no pagues la escuela pero indaga métete a internet intenta documentar intenta preguntar intenta o sea hoy afortunadamente y al mismo tiempo toda esta tormenta hay más recursos que nunca más recursos disponibles el tema es que todos estos recursos y clases gratuitas no van a ser magia no van a hacer las cosas por ti si tienes o si necesitas disciplina y es duro estar disciplinado cuando te sientes triste cuando estás deprimido cuando ves que no hay futuro sí al igual que es difícil nadar cuando ya no tienes fuerza pero si hoy que no aprovechas esta fuerza que tienes que pareciera poca imagínate lo que va a ser en los siguientes años entonces aquí el punto es no sigas postergando eso porque si hoy sientes que es difícil mañana va a ser más este podcast se ha convertido quizá en uno de los podcasts con malas noticias en términos de los tiempos que estamos viviendo el set guys como se le conoce a este momento cultural a esta síntesis del tiempo y del sentimiento que estamos viviendo creo que en síntesis Fer el haber abordado el cómo esta mentira esta estafa que viene de internet al final del día es un movimiento cultural un movimiento cultural reflejado en lo económico en lo social en lo político en lo deportivo en lo familiar etc y creo que al final del día la síntesis es esta antes de hoy el seguir un camino diseñado era la base por eso estudiamos por eso tus papás te decían a ti todo el tiempo no hombre estudia acaba una licenciatura y luego un doctorado te vas a volver icónico vas a poder resolver tu problema porque estabas siguiendo el camino de alguien más de alguna manera el sistema económico que diseñamos nos daba para seguir esos caminos como si fuera una fábrica de seres humanos ¿qué sucedió en el camino? fuimos demasiados y ya no hay esa economía ya no existen personas diseñadas por caja ahora diseñamos nuestro camino hoy necesitas crear tu camino lamentablemente no hay escuelas que te den ese camino hay hipótesis creo que el gran momento la gran foto de ahorita en nuestros tiempos es que tú ahora puedes diseñar ese camino ¿cómo? de la manera más difícil del mundo te lo juro aquí no hay nada fácil de hecho la economía de lo fácil el dinero fácil la fama fácil etcétera ya se acabó estamos viviendo tiempos donde esa especulación se acabó el sistema económico político y social te está gritando se acabó y es esta foto si quieres vivir en el pasado qué mala apuesta en serio te va a pasar algo mucho más grave que intentar algo nuevo ¿sabes? intentar es algo nuevo es lo que queremos nosotros provocar en ti qué camino llevas no lo sé cuánto has creado en hipótesis no lo sé como dice Fer busca los recursos gratuitos gratuitos que hay nosotros tenemos en BlackBot y somos uno de cientos de compañías que hay en el mundo que están haciéndolo que hemos compartido estos recursos gratuitos juega con ellos úsalos cuestionate no va a ser fácil pero va a ser más difícil quedarte estancado esperando que las cosas se solucionen por arte de magia no se van a solucionar se van a ser más complejas y la única manera Fer y con eso creo que empezamos a despedirnos del podcast es que te atrevas a entender este poder creador que tienes y no quiero sonar a alguien que esté hablando como vamos tú puedes creador me refiero a que tengas el compromiso de partirte todo para estudiar entender analizar crear hipótesis y ser más científico en tus creaciones para poder cambiar esto al menos en tu vida hazlo a nivel micro y cuando lo hagas a nivel micro y puedas sustentar ese cambio vas a empezar a contagiar a los demás no hay más no hay mañana no hay después del fin de semana comienza ahorita date cuenta del mundo comienza ahora estás procesando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black únete al mejor club de innovación negocios diseño creatividad y futuros únete a Black Creative Intelligence suscríbete por 99 pesos al mes y ten acceso a artículos reseñas de libros recursos descargables reportes sesiones de innovación revistas especializadas Black Creative Intelligence suscríbete en el sitio blackci.rocks Black Creative Intelligence presentado por Blackboard What If a medida que continúa la invasión rusa en Ucrania nos preguntamos en qué podría terminar si bien es imposible predecir el futuro considerar cómo un conjunto de incertidumbres puede desarrollarse en múltiples caminos nos ayuda a desafiar suposiciones y vislumbrar posibilidades divergentes a continuación te presentamos tres escenarios escenario 1 la diplomacia es primero Rusia logra capturar territorios adicionales luego los utiliza para negociar un nuevo acuerdo con Occidente que resulta en federalismo cláusulas de neutralidad para Ucrania y el reconocimiento de la pérdida de Crimea Donbass las sanciones contra Rusia se retiran y se evita la inflación en la eurozona escenario 2 tensión permanente en lugar de tratar de tomar más territorio de inmediato Rusia instala una campaña continua para ejercer presión sobre Ucrania el objetivo sería intimidar y desgastar a los ucranianos manteniendo una crisis constante el papel global de Occidente está decayendo pero esto no significa que Occidente sea lo suficientemente débil como para no infligir un daño significativo a Rusia escenario 3 efecto domino China sigue los pasos de Rusia e invade Taiwán dado los acontecimientos de los últimos años las cosas están muy tensas y los países están listos por lo que estalla la tercera guerra mundial Rusia aprovecha la situación y trata de recuperar Europa del Este empezando por Polonia otros países también ven el conflicto como una oportunidad para tomar lo que pueden o intentar recuperar territorios que perdieron anteriormente el tema es que sin importar cualquiera que sea el escenario que le dé fin o al menos pausa este conflicto es innegable que acelerará temas como el uso de criptomonedas para fondear conflictos bélicos el uso de monedas digitales en Rusia como alternativa ante el bloqueo de la red suite el uso de internet satelital el uso de los ciberataques como armas planes alternativos para el mantenimiento en órbita de la estación espacial internacional contaminación al ecosistema debido a daños en la infraestructura hídrica de la región recomposición del mercado energético y proliferación nuclear recuerda que el futuro no es algo que sucede de repente está sucediendo justo frente a nosotros lentamente con muchas posibilidades y alternativas nos vemos en el futuro cada mes te traemos la reseña el análisis la crítica y discusión de uno de los libros de innovación negocios diseño creatividad plataforma y futuros seleccionados por Black Creative Intelligence te presentamos Bookshake libros que entran por tus oídos disponible en todas las plataformas en donde escuchas podcast Bookshake un podcast de Black Creative Intelligence estás escuchando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black John ya tenía rato que no había un podcast tan duro ¿no? duele duele al menos para nosotros al menos para mí es doloroso porque es una es incómodo saber esto pero creo que dolería más no poder compartirlo y no poder al menos compartirles lo que nosotros alcanzamos a ver ¿no? y como siempre o sea al final del día al hacer este esfuerzo del podcast no nada más es porque nos encanta hacerlo porque nos gusta compartir sino también porque nuestro propósito es como bien lo mencionabas John poder brindarles herramientas y si de esto ustedes tienen más dudas si quieren saber más cosas y nosotros podemos ayudarles cuenten con nosotros siempre lo hemos dicho nuestras redes sociales siempre han estado abiertas y y a veces nos extraña y al mismo tiempo nos preocupa no recibir feedback no porque nos queramos ser validados por ustedes sino porque es como bueno esperamos que estén tomando las mejores decisiones para para su vida ¿no? creo que al final del día ese es nuestro interés podríamos despreocuparnos y decir bueno que cada quien haga lo que quiera que quiera lo que sea pero creo que también es parte de nuestra congruencia de decir si estamos preocupados si estamos ocupados en lo que está ocurriendo y así como nosotros hemos encontrado una forma que no ha sido fácil pero que ha sido bastante fructífera y bastante no sé cómo explicarlo o sea como como suficiente para nosotros así queremos que las personas tengan ese poder de darse cuenta que sí es posible y que por más oscuro que parece el panorama se puede lograr el tema es lo que dije ya ¿no? la disciplina y el estar dispuesto a porque siempre en cualquier cosa que hagas vas a tener que entregar un sacrificio o hacer algo para recibir algo a cambio porque así funciona el sistema y porque es la única forma hasta hoy que hemos encontrado de hacer las cosas pero pues creo que el mensaje es se puede hacer se puede lograr si te despiertas te despabilas y comienzas a tomar decisiones para eso 100% de acuerdo contigo Fer y creo que desde el inicio de la pandemia y más en los últimos 5 meses Fer hemos estado expuestos a señales hemos abierto el radar de la BCI como no tienen idea y nos hemos dado cuenta de estos caminos que el mundo ha venido recorriendo nosotros recuerdo hace 2 años Fer cuando hablábamos sobre qué va a pasar con la pandemia ya tirábamos dos escenarios probables y uno de estos escenarios era que esto se iba a repetir como lo que ocurrió hace 100 años y de repente te das cuenta que el paralelismo económico de hace 100 años con el de hoy son exactamente iguales y que producto de esa crisis vino una guerra mundial y de repente pum viene esta guerra a inicios de año y te das cuenta que el camino que sigue no va a ser fácil y más porque somos más millones de habitantes y los problemas inherentes tengo que ser honesto estoy en una crisis emocional por el entendimiento de las cosas enterarte de las cosas no es nada sano es como a veces decimos acá bendita ignorancia pero nosotros no somos benditos decidimos saber y al saber tienes un poder de poder imaginar estos caminos probables que el mundo pueda recurrir y no hay uno solo que digas uff estos son increíbles todos requieren una cantidad de energía para poder ser medianamente aceptables imagínate los que no van a poner energía por eso hicimos este podcast por eso orgánicamente salió esta conversación por eso decidimos parar y decir chequen esto porque este capítulo Fer puede ser la gran diferencia entre haberlo perdido todo o haber encontrado una nueva forma de entender al mundo porque nos exige este mundo así yo soy John Black pueden encontrarme en mis redes sociales ya saben cuáles son o todas las redes sociales de BlackBot y yo soy Fernanda Rocha a mí me pueden encontrar como arroba Fernanda Roche y a BlackBot como arroba BlackBot Rocks fue un placer estar acá y nos vemos en el futuro Escuchaste Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black un podcast de Black Creative Intelligence presentado por BlackBot BlackSchool y BlackBull nos vemos en el futuro Black Creative Intelligence presenta BlackBot Gracias.